¡Niños Cámara Acción! Te trae un programa lleno de sorpresas este próximo fin de semana. En nuestro segmento, pequeñas voces, les vamos a comentar por qué es importante fortalecer nuestras habilidades. Yo sé bailar y zapatear, mis pies son muy ligeros, me los lavé ayer y descubrí que están llenos de dedos. Y en niños de película, les traigo una dinámica muy divertida. No te puedes perder, niños Cámara Acción, solo por VozTV, el canal del Argolla Nicaragüense.